Los trabajadores de la mina Celso y Cristian fueron sacados a la fuerza de la mina. Miren estas imágenes y ahorita ya les voy a poner el video donde relatan lo ocurrido. Esto es totalmente inaceptable. Esto no, ustedes creen que es de una empresa que tenga buena fe con Panamá, que le importa a los trabajadores, que han dicho una y otra vez que le importa el bienestar de los 7 mil colaboradores más las 40 mil familias. Vamos a escucharlos. Y nos dejaron tirados en lo que es San Benito vía la mina. Ahí nos dejaron tirados. Escuchen esto. Y nos sacaron un carro que nos damos de vida. Nos dieron a los compañeros que pusieron los brazos de la mía y le pisaron a la cabeza. Le pisaron a la cabeza, señor Cristian. Y nos vinieron y nos quedaron por acá donde no le hacían nada. Después de San Benito fue acá arriba. Esto es lo que quiere Panamá. Esto es lo que queremos nosotros, compañeros. Esta no es una empresa que tiene buena fe con Panamá. Esta no es una empresa que tiene buena fe con sus empleados. Aquí el Mitradel va a tener que ir a hacer una inspección al área. Así como hacen inspección a todas las empresas de Panamá, vayan y hagan una inspección que se cumpla con los derechos laborales de los empleados que están ahí en la mina y que se aseguren de que la empresa cumpla con los trámites de desvinculación necesarios. Si va a hacer suspensión, que lo haga como indica la ley. No como mintieron a los trabajadores y al resto de Panamá que supuestamente lo habían hecho. Quinto Cortizo, yo espero que esto le haya abierto los ojos y poco a poco usted se esté dando cuenta cuál es el ADN de esa empresa. Y aquí no está viniendo a hacer ningún favor a Panamá de absolutamente nada. Como ya no le servimos, como ya ven que no nos va a poder quitar nada, ahora están sacando las ganas. Y al señor Celso y al señor Cristian, todo el apoyo en los procesos correspondientes en la fiscalía que ustedes hagan. No puede ser que este tipo de gente utilice la fuerza, los golpes para sacarlos del lugar de trabajo de ustedes sin ningún tipo de razón válida. Estamos con ustedes y ustedes no están solos. Como dije en videos anteriores, pocos son los que como ustedes están viendo la realidad. Que sí son panameños de verdad y un aplauso para ustedes. Espero que estén bien. Un abrazo grande.